¡Hola a todos! ¡Feliz Navidad! Este es el cuarto vídeo que grabamos para mi canal de Yuinitsu y hoy os vamos a ofrecer una serie de técnicas que normalmente suelo trabajar en competición y ahora pues más o menos es una forma de conectar las diferentes técnicas que he ido trabajando estos últimos meses, este último año y aunque hay cosas que todavía no he llegado a probar en competición sí que estoy continuamente trabajando en los entrenamientos eso no quiere decir que lo que vayamos a hacer hoy me lo haya inventado yo porque realmente hoy día es muy difícil que salgan técnicas nuevas y bueno la forma realmente de aprender y hacer un nuevo camino es la lógica, la lógica no es que tenga tampoco ningún dueño más o menos se trata de tener las técnicas en el momento que realmente las necesitamos ¿vale? entonces vamos a ello. Mi compañero está en pie, voy a empezar a trabajar una posición desde guardia de arriba, voy a empezar a trabajar desde aquí lateral con el gancho de arriba ¿vale? o voy a empezar a trabajar desde la arriba inversa y desde aquí cambiar para buscar el trabajo que normalmente desde donde yo empiezo ya que muchas veces lleva esta posición desde media guardia obligando al compañero a levantarse ¿vale? entonces tendría esta garre de la manga, tendría la garre del pie, subo la cadera para cambiar la dirección de mi cadera, pongo el otro pie en la otra parte de su cadera, giro y cruzo mis piernas a una guardia de la arriba profunda en torno a esa pierna y abajo ¿vale? desde allí cruzo mi otra pierna por debajo de mi pierna y cierro las piernas en equis, ahí me levanto, cojo su solapa, atraigo y raspo. Desde aquí tenemos diferentes opciones, una opción rápida y sencilla sería ir con el pie por fuera, pinza su cadera, o sea su rodilla y subir arriba, ahí desde aquí buscar el control. Otra opción que es la que normalmente suelo intentar yo hacer es desde aquí en esta posición con la garre arriba, subo y termino bien, o en montada, o si él me está defendiendo la pierna, con su mano, salgo afuera, braseo, manda a quemar el cuello, controlo su rodilla, abro, controlo la cadera y controlo el pulsado. A ver, repetimos desde otro ángulo. Desde el primer control de manga, por ejemplo, llevo la izquierda lateral, cojo mi guardia desde arriba inversa, colocando mi gancho, mi pie justo por debajo de su muslo e intentando sacar de hacer con empeño la forma de su pierna, desde ahí levanto mi cadera, piso su cadera, cruzo mi pierna, cruzo mi otra pierna por debajo y hago una X. Busco la solapa, atraigo y raspo. Desde ahí, como hemos dicho antes, puedo entrar ahí a subir, o ya que estoy en esta posición también puedo aprovechar para que le guste hacer un berimbolo, puedo tener, ya que tengo la pierna puesta arriba, solo tengo que agarrar la solapa y meter mi cabeza hacia atrás. Y ahí controlo. Y ahí controlo. Podría el control de su espalda, buscar con la espalda o simplemente ir por arriba en el garpado para después controlar la cruzada. Desde esta posición, desde abajo, desde media guardia, ahora vamos a hacer un trabajo, vamos ahí viendo diferentes opciones para trabajar en media guardia. Media guardia, ya sube utilizar una guardia, una media guardia en la que anclo mi corva en su corva y la rodilla, la punta de la rodilla en su cadera. Y así cierro ese anclaje para que yo no pueda sacar la rodilla y demás. Primero acción que voy a trabajar sería, desde aquí, controlar la solapa aquí y buscar su manga. Si tengo la manga, tengo esta primera opción, que es solapa y manga, voy a abrir la media guardia y voy a pisar su pie hacia el exterior. A la vez que piso el pie, intento engancharlo con el otro pie, por debajo, hacer una pala, con un cepillo y un recogedor. Ahí. Pego una patada hacia arriba, meto su mano hacia adentro y empujo con mi brazo izquierdo hacia afuera. Rasgo y subo. Repito. Ahí. Media guardia, anclo mi corva en su corva, mi rodilla. Cierra presionando su cadera y atraigo con mis pies hacia atrás. Controlo su solapa, controlo la manga. Una que tengo la manga. Voy a pisar su pie hacia afuera, voy a subirlo a mi gancho. Desde ahí, pateo hacia arriba, meto su mano hacia adentro, su mano hacia adentro de sus piernas y empujo con mi brazo izquierdo. Ahí, rasgo y subo. Tiraría, controlaría la cruzada. ¿Vale? ¿Vale? Si no tenemos esa opción, estamos viendo la variante, si no tengo la opción, la misma opción. Yo empiezo aquí y ahora es cuando hago, voy a conectar este trabajo con el trabajo anterior. Yo intento coger primero la solapa, intento coger la manga y ella no me deja coger la manga. ¿Vale? Voy a por la manga, a por su manga. Y después, por el cuello. ¿Por qué hago primero manga y después cuello? Si yo cambio y hago este agarre primero, probablemente ella no me vaya a dejar tomar esa mano. Va a intentar siempre quitar la manga hacia atrás, para que no la coja, ya tendrá el codo hacia atrás, ya me va a costar mucho trabajo atraer ese brazo. Sin embargo, ella en un principio, va a estar defendiendo mi cadera, va a intentar cruzar su manga aquí. ¿Vale? Algo que tenga el brazo normalmente tirado y que yo puedo utilizar. Voy a coger la manga, voy a coger la solapa aquí. ¿Vale? Desde aquí, voy a abrir mi media guardia, voy a pisar su rodilla para cambiar su base y cruzo esta pierna izquierda por debajo. Busco la misma posición de antes, mismo ancho de antes. ¿Vale? Desde aquí, piso el suelo, atraigo, saco la cadera y rasco ahí. Primera posición fácil que se ve desde aquí. Controlo la rodilla. Y subo. ¿Vale? Controlo aquí. Bien. La cruzada. ¿Vale? Vuelvo el perro ángulo. Media guardia. Cojo esta primera barra y le toco en su manga, no me deja. Cojo la manga. Cojo la solapa por fuera. Saco mis piernas. Abro sus piernas. Cruzo la pierna por detrás. Pongo mi pie en el suelo, saco la cadera y saco mi cadera a la vez que atraído. Por lo tanto, atraer. Si ella hace peso atrás, yo no la voy a tirar. No tengo fuerza para tirarla. Tengo que atraer y raspar ahí. Después, al igual que antes, puedo subir la pierna por arriba. Terminadas montadas. Mantengo los agarres, pues tengo más posibilidades de terminar en yaes de brazos. Trabajar para una estrangulación o en diferentes opciones. ¿Vale? Bueno, hasta aquí este cuarto vídeo. Espero que os haya gustado. Ha sido un poco... No me he parado mucho a explicar todas las técnicas. Y ya, más adelante, entraré más en detalle sobre cada una de las partes y desarrollo de esta técnica. Y nada, felicitaros a todos la Navidad. Menos a todas las sanguijuelas que se están cargando este país. Y que nuestro país, España. Y que sin ninguna empatía, hoy probablemente se lo estarán pasando muy bien en sus casas. Mientras otros, muchos, no pueden disfrutar de ello. Te lo hagan y la cara. Subiense. Tres.